Un programa de 60.000 millones de pesos con cuatro componentes para refacción de vivienda, para adquisición, pero también para la posibilidad de desarrollo de una vivienda colectiva y nos permite también ir con la tasa más baja de toda la oferta de queso portugués que tiene la Argentina de hoy. Más baja incluso si hay vínculo con el propio Banco Municipal. Es un programa para toda la provincia de Santa Fe, no es un programa excluyentemente, eso también nos fortalece como banco y nos marca el compromiso con la provincia y por supuesto es una rueda que empieza a girar con la idea de resolver un gran problema. Muchas veces hemos discutido la problemática de los alquileres. Bueno, la medida es la de garantizar el acceso a la vivienda y eso es lo que estamos presentando hoy en el programa Lido. Que si ahora entran a la página del banco, van a encontrar el link Lido, esto está operativo, ahora y que el sistema, como bien se explicó, va a ser por supuesto la capacidad de tomar un crédito, por supuesto no tener otra vivienda, cumplidos los requisitos, esto se sortea por la Lotería de Santa Fe el quinto día hábil de la primera semana de acá.